Aquí le hemos estado reportando día con día más o menos en qué van los avances de la desaparición, el tema, el caso de la desaparición de María Fernanda Sánchez en Berlín. Ya pasaron más de 10 días a través de un comunicado. Su familia hizo una convocatoria, hizo una invitación a concentrarse todos el próximo sábado afuera de la Embajada de México en Alemania como muestra de solidaridad. Los papás de MAFI también pidieron unirse a las brigadas de búsqueda que serán organizadas al finalizar esta movilización. Y bueno, esta tarde para platicar más sobre esta concentración y sobre cómo van las investigaciones, le agradezco a Javier Sánchez, papá de María Fernanda, que nos tome la comunicación. Muy buenas noches para usted, señor Javier. Buenas noches. Buenas noches, Cristal. Platíquenos cómo va el tema de la búsqueda de María Fernanda en Berlín. Pues hemos seguido organizando estas brigadas todos los días, a todas horas empezamos muy temprano. Y estamos ahora ampliándonos a otras zonas donde no lo habíamos hecho dentro de la ciudad, un poquito más al área más urbana y también en zonas que están deshabitadas. Estamos tratando de ampliar más nuestra concentración para encontrarla. Para buscarla. Entiendo que el departamento de personas desaparecidas en aquel lugar es muy pequeño, ¿verdad? Digamos que no se dan abasto para hacer una búsqueda más amplia. Es correcto, es lo que nos han informado, que es un área muy pequeña de la policía y pues no hay personal suficiente. Es lo que yo siento, yo como padre, ellos me dicen que están haciendo su labor, están haciendo su mejor esfuerzo, pero como padre yo quisiera que estuviera metido más gente en esa búsqueda, que nos ayudara a toda la policía de ser posible. Sí, claro, se entiende su desesperación, su preocupación. El embajador Francisco Quiroga platicó aquí con nosotros hace unos días y le preguntamos sobre las cámaras de seguridad, si no había en la zona, si no hay vigilancia ahí, videovigilancia alrededor de donde vive su hija o los puntos a los que se traslada. ¿También es un tema pendiente ese? Es que la legislación en Alemania es diferente y no se permite filmar hacia las calles, es algo que es prohibido. Entonces no hay videos, hemos buscado videos en la zona y no hay ninguna cámara. Donde hay cámaras no filman hacia la calle, nada más filman hacia el interior de sus propiedades. Entonces así no podemos saber qué pasó. Están haciendo la invitación entonces para seguir reuniéndose y seguir buscando a su hija María Fernanda, quienes así lo deseen, reunirse con ustedes el fin de semana también. Estamos buscando reunirnos el fin de semana, el sábado, en las afueras de la Embajada de México. Aquí en Berlín estamos convocando a toda la sociedad civil, a todos los que quieran unirse para convivir un ratito y que nos ayuden después de terminar este pequeño convivio a seguir con la búsqueda. Vamos a estar un par de horas ahí nada más. Y la idea es después de eso juntar a toda la gente y salir otra vez a volantear y a seguir con búsqueda en diferentes lugares. Señor Javier, ¿cómo le han apoyado, cómo han ayudado las autoridades en México? El presidente incluso dijo que iba a establecer contacto directo allá para tener resultados más pronto. Pero ¿sabe usted algo más al respecto? No sé mucho. Sé que lo iban a hacer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos estaban en contacto a través del embajador con las autoridades aquí en Berlín, pero no hemos tenido mucha plática sobre ese tema. No sabemos si va a haber más apoyo. Nosotros quisiéramos que hubiera más apoyo de la autoridad aquí en Berlín. Señor Javier, por último, nada más preguntarle, ¿cuál fue el último mensaje que recibió de María Fernanda o la última comunicación que tuvieron? ¿En qué sentido fue? El último mensaje que tuvimos fue el sábado 22. Y estaba preguntando por sus mascotas. Tiene dos perros allá en México y tiene unos erizos. Nos estaba preguntando cómo estaban y le estaban mandando fotos de sus perritos. Bueno, pues, le enviamos adelante, dígame. Fue muy cordial la plática que tuvimos ahí. Se despidió como todos los días. Besos, abrazos, que era la forma de despedirse diario. Muy bien, pues ojalá que pronto ya encuentren a María Fernanda. Y estamos con usted, señor Javier. Te lo agradezco mucho, Cristal, y que nos ayuden con esta difusión. Con usted y con su familia. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Buenas noches.